¡Vámonos, vámonos, vámonos con otra carrerota de Puritito, nivel de Puritito, alumbre de alto impacto entre Cuadra Maravillas y Cuadra Valle Verde, Saltillo contra Matamoros. Ahí tenemos a las participantes de este tremendo encuentro entre la Peratriz de Cuadra Maravillas. Aquí tenemos entrando a Cuadra Valle Verde. Bueno, aquí tenemos a nuestro buen amigo José Ángel Huerta, la leyenda viviente montando este bonito ejemplar que lleva por nombre de la Emperatriz de Cuadra Maravillas. Hace lo panachito que anda poniendo este bonito ejemplar que promete estar en harta paracardeano. De este lado tenemos a la Valentina de Cuadra Valle Verde. Ahí está, la Valentina hace su presencia en este bonito carril y ya va a Puertas. Y de este lado tenemos a Cuadra Maravillas con la Emperatriz. ¡Puro avión, puro! ¡Puro avión, puro! ¡Puro avión, puro avión, puro avión! ¡Vamos a disfrutarla! Esta bonita carrera de la tarde aquí en el carril La Palma. ¡Arre con la que barre! ¡Y con la que atrapa también, viejo! ¡Qué bonito, qué bonito es lo bonito! ¡Qué bonito ambiente se vive aquí en el carril La Palma! Y más con estos caballones, oiga, qué bonito ejemplares tan finos, tan veloces. Y pura cuadra prestigiada, eh. Cuadra Maravillas contra Cuadra Valle Verde, Saltillo contra Matamoros, Coahuila. Unos instantes para ver esta bonita carrera. Estaba viendo los aspectos. Ahí está adentro ya, en la contrabara va para adentro. Cuadra Valle Verde con la Valentina. Va en la puerta número 3. Ya nomás nos falta que entre Cuadra Maravillas en la puerta número 1. Contado por nuestro buen amigo, José Ángel Huerta. Están adentro. Ahí está la Emperatriz. Tremenda, tremendo templar. Tremendos aviones que traen estas bonitas cuadras. ¡Arre, arre, arre con la que barre! Calienten y se sienten, miren nomás. ¡Qué carrerota, qué carrerota! ¡La Emperatriz, la Emperatriz! ¡La Emperatriz, la Valentina! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué carrera, qué carrera, qué carrera, qué carrera, qué carrera, señores! ¡Ah, qué bonito es lo bonito, qué bonito es lo bonito! Vamos a ver con lujos de detalles esta bonita carrera que la verdad promete muchas emociones cardíacas. Vamos a ver la foto oficial, a ver quién se lleva la bonita victoria en esta carrera entre la Valentina y la Emperatriz. ¡Aquí hubo un desdueñadero con estas yeguas! ¡Arre con la que barre! Y con la que trabaja también, señor. ¡Hazle pues, arre! Nacido en Tefora, Chichihuahua, donde comienza la serranía. Americana fue aquella cruza, grande esa finura y valentía, entre cerros, arroyos y pinos, recibieron a una nueva cría. No hubo suerte en su primer salida, pa' su gente solo fue un ensayo. ¡Ah, qué bonito, qué bonito, qué bonito carrerote nos hemos disfrutado el día de hoy con la tremendísima Emperatriz de Cuadra Zapata Maravillas que se lleva el triunfo ante la Cuadra Valle Verde de Saltillo. Y ahí está, todos para la foto del recuerdo. ¡Arre con la que barre! Bonita carrerota, ahí está. ¡La Emperatriz! ¡Ándale, ¿qué falta? Me faltó un pedacito ahí, ahí está, todos para la foto del recuerdo. ¡Ahí está! ¿Cuál es la parte de Maravillas? ¿Se hacen de las suyas? ¡Ahí está! ¡Arre con la que barre! Montado por nuestro buen amigo José Ángel Huerta. ¡Gracias!